¡Esto es Mofle TV Show! Cada vez que una persona habla de belleza interior Me huele que sea Oye, ¿y qué tal es tu pelado? Oye, es lindo, es lindo por dentro Que eres estúpido Que es lindo el páncreas, el hígado, ¿qué pues? Oh, la típica que dicen Ay, el foto no se ve bien, pero es guapísimo La belleza interior no existe Eso es solo una manera de no reconocer que ese man está feo Cuando va a un grupo de chicos para hacer un casting de galanes en televisión Y le preguntan, ¿ustedes se creen bellos? No, somos bellos por dentro Pues déjame decirte que el público no ve tu páncreas Que quede claro, la belleza se lleva por fuera Mírame y... Castígate Deben de reconocer que yo soy la única reja bella Divina Aunque hay una que medio, medio se me asemeja y me hace la competencia Ella es Virginia Limongi, la Miss Ecuador Hoy me acompaña Tuco de Manava, reina de portugués y mandavís Miss World Ecuador 2014 Nos representó en el mismo mundo el mismo año Semifinalista en el Top Model of the World en el 2016 en Alemania Y ahí la amarillenta ganó como Top Model Fotogénica Es nuestra actual Miss Ecuador Inteligente y bien parecida a su 25 añito Tronco de currículum que tiene esta amarillenta Encima estudia nutrición y psique camelladura en su reinado Qué pena que le quede pocos días en su reinado Como diría mi panzón Tuco de hembra Con ustedes, Virginia Limongi Y aquí estoy nada más y nada menos con la Miss Ecuador ¿Y cómo estás, marilletita? Muy bien, muy bien ¿Y tú? Muy bien, muy bien Ella es esposa toda así, divina ¿De ti qué es natural? Mis ojos Nada más, ¿verdad? De ahí que te han transformado, amiguita Gracias a Dios, gracias a Dios me transforman ¿Te transforman? Claro, el pelo, el maquillaje, los tacones, la ropa Usted sabe, puede todo ocultarse con una buena faja y un buen maquillaje Ya, ñaña, pero los dientes son tuyos No, tampoco Y las pestañas tampoco Tampoco O sea, ñaña, yo te empiezo aquí a sacar ¿Cuántas cirugías te hiciste? Me ves en la calle ¿Cuántas cirugías te hiciste para Miss Ecuador? Antes, para Miss Ecuador, ni una Ah, era rey Entonces, yo no necesito nada, pero me dices tres años antes Unos cuatro antes Ya, ¿y qué te hiciste? Me hice los senos porque era pecho chiflo O sea, ni para ti ni para mí nada ¿Nada? Sí ¿Y qué más? Y de ahí el spa con los dermatólogos No, pero de ahí del cuerpo No, es mío O sea, esas piernas son tuyas Hasta donde me interese Ah, sí Oye, tú eres bien, eres preciosísima Yo te sigo en las redes sociales Pero no A ver, dime la verdad ¿Tú de verdad es que te sacas la madre en el gimnasio? ¿O amagas nomás? Hay veces, hay veces que sí Hay veces que solo para la foto Tú sabes, hay que tener Y te echas agüita así Y dices ¡Uy, aquí sudando! Sí, ¿verdad? Porque todos los días sube de que se está matando en el gimnasio Siempre regia, nunca regia a mí Es verdad O sea, chalau Y así, ay chicos Terminé mi sesión de hoy Los quiero, no se olviden 30 minutos de ejercicios al día Pero, y 30 minutos de ejercicios al día también Porque eres cómelón Pero eso no lo saco, pues Después se agarran de eso A mí sí Me gusta comer, pero full Con cuchara ¿Por qué con cuchara? Porque uno lampea rápido eso O sea, es que Esa más es lengua paladar Lengua paladar Lengua paladar Ahora te gusta el saboreo Ni mastico Eso ya es solo Solo trago Como dice mi mamá Es que imagínate Crecer con mi hermano Que es varón Ya Entonces, es una competencia Te mezquina la comida Era una competencia Era lo más grande para el varón Claro, claro Yo fui la abeja negra Pues, y mi hermano siempre ha sido el rey El príncipe Entonces, todo para él Yo dije, a lampear rápido para comer más O sea, tú te levantabas temprano Y ibas a comer Claro que sí Eres dormilona Era dormilona, ahora ya no Ya no puedes Ya no puedo No me permite Tienes que trabajar ¿Qué haces de mi Ecuador? Ay, ¿qué no hago? Oiga Soy chofer Hago mis cosas bancarias Hago de todo De todo lo que te puedes imaginar Que la gente realmente Por mis redes sociales Ve solo la mitad De lo que hago Ya Pero sobre todo Ahora ya estoy enfocada más En mis proyectos sociales Eso, eso Cuéntame de tus proyectos sociales Bueno, yo comencé con mi proyecto de nutrición Que después Antes del mismo universo Que después lo Lo uní A mi proyecto social De Cuidado ambiental ¿Por qué te ríes? Ay, tu cara De cuidado ambiental ¿Por qué me río de la tuya? Ah, mis Deberías Bueno, ya está Ya Sigamos Es algo que sí creo Que debe usarse La plataforma En mis Ecuador Y ahora O sea, ¿me lo estás haciendo con quién? Con los niños Lo estoy haciendo No con toda la sociedad O sea, con todo el mundo incluido Porque si nos enfocamos Solo en los niños ¿Qué pasa con esa población? Que va a la playa En un feriado Toma una Coca-Cola Y deja todo botado ahí No, pues no Eso no Me molesta la gente Puerca, oye De no ser conciencia Sí ¿Y cuántos proyectos sociales tienes? ¿Tú tienes proyectos sociales ambientales? Ambientales, en nutrición Y en todo lo que yo pueda meterme Ahí voy Meter la cuchara La cuchara En la comida Sí Exacto Todo lo que yo pueda ayudar Ahí estoy yo ¿Cómo te fue en Filipinas? Siento que tú hablaste más del país Cuéntame, se ha movido, ñaña Yo hablé más del país A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el relajo? En Filipinas no fue el concurso, ñaña Parece que no está No, mira Lo que pasa fue en Tailandia En Tailandia Estaba así, sí Estaba cansada realmente Así que tienen que pensar bien antes de hablar Y estaba bromeando Con mi amiga Antes del video en vivo Y yo no cortino mis palabras Y tú sabes Aquí en los concursos de belleza Él se mata El blanco o negro Se le corta la cabeza A quien puede Yo no digo que no fue mi culpa Pero sí creo que fue alterado Entonces comenzaron a decir Que yo había hablado De la pobreza del hotel Cuando yo dormía en aeropuertos Entonces no entiendo ¿Pero qué fue lo que dijiste? Es eso Dije Mi amiga me bromeaba Que no tenía el sim card internacional Entonces yo le dije Sí amiga Me toca agarrar puro wifi del hotel Y como se me había quedado a mí Él en vivo Y lo teníamos que hacer del de ella Ella me bromea Y yo digo Sí O sea Por la pobreza Y digo Del hotel En vez de decir Por mí por esa Me toca coger el wifi del hotel Entonces fue todo ese No coordené mis palabras ¿Y tú crees que eso en realidad te afectó? No 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 Si te estoy sincera Con la mano en el corazón No No porque ¿Y por qué no ganaste pues entonces? No, no sé Quedaste como puerco Como puerco Como mosca en parabrisas Pero así ¡Pah! ¿Y cómo te sentiste Cuando no te nombraron? No ¿Sabes qué? Normal Normal Yo estaba tranquila Así como que ok Voy a hacer traje de baño Cuando Llegó el camerino Reviso mi celular Gran error Y mi hermano Me había pasado un mensaje Muy emotivo Y me había dicho Que se había salido Del estadio Porque él no podía ver Semejante injusticia Ahí comencé a llorar Y ahí se me vino El mundo abajo Comencé a pensar en mi gente En cómo los había decepcionado O sea Las esperanzas que tenía Que Ecuador Llegar a un top Y no llegó Entonces fue eso Lo que me dolió Ya después de un tiempo No te voy a mentir Estuve en depresión Cuando estuve en Tailandia Unos tres días después Lloraba por todo Me decía Hola Y yo Lloraba O sea Si te afectó Claro Porque tú te esfuerzas Es un trabajo que tú quieres Al que tú inviertes Tu tiempo Tu dinero Tu dinero Tu dedicación O sea Todo Todo Yo creo que la gente Como te digo Vio solo una parte De lo que yo invertí En el concurso Entonces al final No se dio Y ahí yo digo Pero por qué O sea En qué fue lo que fallé Que fue lo que me faltó ¿Y qué tú crees Que fue lo que te faltó? Ah No sé O sea No te sabría decir Porque yo siempre digo Que es así Tú vas a una entrevista De trabajo Te presentas Das lo mejor de ti De repente No te llaman ¿Tú qué crees Que te faltó? ¿Qué piensas tú Que tu currículum No yo creo que esa persona No estaba No era para el trabajo No era para el trabajo Es lo mismo que yo pienso Yo no era para hacerme un universo Y de hecho No me siento triste Mira que es una de las pocas Que yo puedo decir Si tenías como que el potencial Porque eres alta ¿No? Sí Son los tacos No, no Cuánto mire Cuánto mire Uno setenta y cinco Uno setenta y cinco Sin los tacos Sin los tacos Sí Ajá Así me veía al lado tuyo Así como Como mosca pegada Para abrir Pero bueno Déjame decirte que Yo entre las cosas Que tengo en mi ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres Ah, sé ¿Cuál? Entiendo cuatro Ah, carajo ¿Cuál? A ver Español Español Ingles Ups No, mentira Español Español Ingles, portugués Entiendo alemán Lo solía hablar ¿Y entiendes alemán? Sí Solía hablarlo hace seis años Ya Y el man ¿Y este man ¿Dónde es que vive? ¿Cuál? ¿El que te gusta? Amix, porque ha hecho su investigación ¿No? Para que vea Brasil En todo el mundo No lo sé ¡En Brasil, baby! ¿Cómo haces? El man está ya y tú acá ¿En qué momento, ñaña? ¿Por acá? ¿Cómo la movida? No sé No puedo saber Porque no sé ¿De qué me está moviendo? No, 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 ¿qué olvidaste? ¿Me olvidé? Ay, este No, no parlo No parlo Vos no parla ¿Vos no parla? ¿Me estás mezclando? ¿De qué más? No sé, ñaña Yo estoy amagándote aquí ¿Parla o no parla? Parlo Es falo, sí. Es falo. Es como vida. Tú falas o no falas con el mago. Falas. Sí, falas. No sé, ¿qué es eso? No, no, ya después te entiendo. ¿Qué sabes si no te me estás haciendo la amarillenta? Eres del buen comer, me dijeron. Pues sí. Se pone rojita la amarilletita. ¿Y para qué rubora? ¿Para qué rubora? ¿Para qué rubora? Ya no importa, vamos a dejar al modelo por otro lado. A ver, bueno, ya te pregunté la cirugía estética. Tú dijiste en el mismo universo que las candidatas tienen que ser 4x4. ¿Qué significa eso? 4x4 que como tú lo dijiste, la belleza externa, eso se construye. Tú sabes, ya te dije aquí, todo construido. Es 4x4 porque tú tienes que estar preparada para todo. Para dormir tres horas, para siempre estar sonriendo, siempre estar con humor, para aceptar todo lo que te den y siempre estar agradecida. Y de alguna vez te salió un granito ahí. Siempre, oye, siempre. Que hiciste ahí como locura. Pero, mire, te voy a dar el secreto, Ángel. Sí, no, Ángel, por favor. Pero. Ya, ya, dale, dale. Ya, mira, tienes que ponerte la crema para hemorroides. Sí, Amix. No lo creas, te la colocas en la noche, luego te colocas aceite. ¿Aceite para qué? Aceite, un aceite esencial y ya. Tomate nota. No la uses ahí. Sí, póngala en la cara, tú que la necesitas. También sirve para las ojeras, Amix. No, no, eso no te creo. La hemorroides sirve para las ojeras. Sí, claro, porque eso activa los vasos sanguíneos y nuestra piel aquí debajo del ojo es bastante sensible e irrigada por vasos sanguíneos. Eso es muy, muy bueno. Desde ya le robo la crema a mi pasón. Me la voy a poner en la cara entera. Ok. Ya, se nota que tienes toda hemorroidea, que estás hemorroidea tú. No me delato. Ya, está bien, ya voy. Te voy a decir, pero no me delato. Está bien, no te voy a delatar. Crema de hemorroides. Crema de hemorroides. Te queda claro, ya lo sabes. Dímela plena. Bueno, ¿cuál fue el pito con contasa, Báez? La mamá no usa la crema de hemorroidea. ¿Te cuesta? Contasa, pues es la crema. La crema. No, mira, no fue un problema. Son estas páginas de Instagram que le encantan. Ah, de fechios, el chisme, ajá. Sí, yo cambié de número y es algo que yo le expliqué. Y ella no tenía mi nuevo número porque ese número solo lo tenía mi familia. Yo quise ir al mismo universo enfocada en solo cosas positivas. No que le dijera, oye, te vi con este vestido y no me gustó. Ese maquillaje no me gustó porque suele suceder. Y están, o sea, está bien que opinen, pero en ese momento tienes que estar enfocada en lo tuyo. Entonces lo cambié y ella dice que yo no le contestaba porque ella me escribía mi otro teléfono que yo no tenía. Ah, pero sí le hiciste caso. Sí, no, pero es que ella no me preparó para el Miss Universo. Ella me preparó para el Miss Ecore y yo ya había hablado con ella que me iba a preparar en Filipinas. Ella me ha dicho que estaba todo bien, pero... Pero si es amiga tuya. Me dio mis consejos, sí. Ella me dio consejos. Yo hablé con ella antes de la entrevista con el jurado, después de la entrevista y antes de la preliminar. Ya de ahí fue todo un flash, flash, flash. Oye, pero tú fuiste a una de las favoritas allá, ¿no? Sí, eso dice. Eso dice. La verdad es que yo tengo que reconocer, yo no sabía que existías en el planeta. Cuando tú quedas en mi Ecuador y te vas, yo digo, esta chica, Dios mío, la voy a apoyar. Empecé a apoyarte porque la verdad es que eres una de las pocas. Conta Zabás también, que yo digo, tiene madera. O sea, yo sí creo que hubieras podido ser mi universo. Pero no fuiste, así que te tienes que quedar aquí. Lo siento en el alma. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Uf, tantas cosas que me arrepiento. Muchas. Creo que principalmente de pelearme tanto con mi mamá. Eso creo que es lo que más me arrepiento porque después de vivir fuera, me di cuenta lo importante realmente que son los padres en tu vida. Yo soy la persona que soy, aunque es un cliché, gracias a ellos. Ellos me guiaron para ser quien yo era, no fingir ser alguien más y siempre me apoyaron. Entonces, pelearme por cosas pequeñas. Banales. Sí, banales, no. Y ahora ya no te peleas. Ya no. Ya no eres resabiada. No, ya no. Ya te aceptan al brasilero. Ay, Dios mío, ya. Ya, tranquila. Vamos a... No, mira, para que se le pase la langúte, le voy a dar de comer. ¿Por qué a esta niña la alimentas así? Te juro. Es como una lombricita. Ella anda comiendo todo. Sí, es cierto. Yo rumeo así en las noches. Sí, ya me dijeron. Mi mamá me escucha. Hace arroz y tú estás comiendo. Sí. Te levantas a las 12. Especialmente caliente. ¿Qué pasó cuando te estaban operando la vesícula? ¿Por qué te operaron? No, no me operaron de la vesícula. ¿Qué hiciste? ¿Te internaron? Yo sé. Comiste todo el fin de semana entero. Ay, no creo. Como más que investigado todo eso. Sí, comí todo el fin de semana, pero como loca. ¿Pero qué comías? Todo. Se me comí dos ceviches de camarón solo en el almuerzo. Hice como tres snacks en tres horas y comía. Y me iba a vomitar porque mi cuerpo ya no quería comer y seguía comiendo. Y en chones, cuando te comiste los dos platos, dos platos de arroz comiendo y fuiste en la vomitadera vivita. No, ahí no. Ahí no, pero ahí sí me lo zampé con cuchara y bien comido. ¿Y después cómo haces? ¿Te fajas? Claro, me fajo. Tomo mucha agua, me fajo y salgo a comer. ¿Y al día siguiente haces dieta? Sí, dieta. Te toca, pues, ¿no? Sí, ahí ya no saco. ¿Cuántos años que tienes? 25, ¿no? 25. Aprovecha, mamita, que estás con el metabolismo acelerado. ¿Después? Ajá. Después ya, y después igual, te vuelves a operar y no pasa nada. ¡Vamos a comer! Amazing Tour Travel Group. Somos una agencia de viajes con amplia experiencia. No vendemos viajes, brindamos experiencias únicas e irrepetibles en familia. Nuestros clientes satisfechos son nuestra mejor carta de presentación. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Somos Amazing Tour Travel Group. Cumplimos tus metas. Cumplimos tus sueños. Así se alimenta una misa. Tú comes así, ¿verdad? No. Tú eres mentirosa. Ni la verdad. Que tú comes así. Sí, como así. ¿Para qué? Todo lo que me gusta está aquí. Todo lo que me gusta está aquí. He investigado perfectamente. Mira, a ver, cevichito con maní como te gusta. Guau. ¿Y pijapa? ¿Tú eres de chone? No, yo soy de Puerto Viejo. Ay, de Puerto Viejo. Cha, madre, que he quedado mal como puerca aquí. Y lo pronto es que acabo de decirlo en el perfil. Estaba como puerca. Mamita, cervelleta, toma, toma, toma. Oye, ¿por qué siempre así? En lugar de dar besos así, hacen... Hacen así, es preciosa. No, a mí el labial. ¿El labial? Claro, es caro. Se va después, sí. Ah, tú, porque el Chanel no se puede ir. Claro. No es mate, es gloss. Y es preciosa, pero me cae bien. Sí, ¿sabe? Bueno, mira, a ver, aquí tenemos humita. Me dijeron, ¿te acuerdas de la Miss que se comió la cácara de la humita? No. No sabía. Creo que tú eras muy niñita. Una Miss vino acá, cuando fue Susana Rivera de Neira, estaba de... Eso es un pecado, pues. Estaba cortando y le dijeron, no, eso no se come. No sé de dónde era. De verdad que yo dije, pobre niña, tú sí comes, ¿verdad? Claro, yo sé. ¿Por qué no comen las amarillentas esas? De verdad que no comen, ¿no? Claro, porque no quieren hacer ejercicio. No me tienen. Ah, no pues mantener la figura. La figura, todo. Pero en el comer está el placer de vivir. Es verdad. Esta es más sabe. Mira, no es amarguen, porque yo le dije, me lo tengo que comer todo. Le dijo, no, ahí pica, voy a picar frente a la cámara, pero después me lo como todo. Así dijo, con cuchara, para que ruede, saca, rueda, saca, rueda, saca. Así dijo la madre. Oye, es cierto que tú odias que te levanten así. Y, mijita, levántate, mijita, levántese. ¿Y por qué que tu papá que te hace así? Detesto que me van a decir, detesto. Me levanto mal genio. O sea, ya ahí te... Ya ahí va mal. O sea, si él quiere que me levanten mal genio, me levantan así. Tienen que levantarme, sabes, como que... Así, como... Sí, como que ni siquiera tocándome. Niña. Como que rozándome. O sea, no te gusta que digan, mijita. No, ni niña ni nada. ¿Me llamas o Virginia? ¿O con mis? O como te dé la gana. ¿O mis? Ay, ya creen que en la casa me digan... No, en mi casa me dicen nena. Nena te dicen. Sí. Pero no eres la última. ¿Ela es la última? No, soy la primera. La preferida. No. Eso, déjame decirte. Que te dijo que es mentira. Está mentira. Bueno, es verdad que te tienen como divino niño. ¿Sí? En la casa. Mi papá me tiene... Vas llegando a mi casa, vas a las escaleras y estoy ahí. Las fotos. Ya es como que ellos se persinan cuando me ven. Para entrar a la casa, sí. Y ahí están todas mis fotos por toda la casa. Sí. Pero tus hermanas no son celosas. No, gracias a Dios no. Pero te entrabas a puñete con tu niño. Eso sí. A puñete con él y con la menor. Le metía medias en la boca para que se callara y no lo escuchara a mi abuela. Es tamaño de la mía, ¿sí sabes? ¿De verdad? O sea, que si tú ves alguna... Estás viendo a vos, alguna grilla, te la arratras. La verdad es que sí. Pila mía. Mira, en el colegio nunca. Porque yo era la más grande. ¿Pues quién se iba a meter con la más grande? Porque una sola miraba así. Ya. Ella sabía que ves. Y la arratrabas. Que el puñete iba de seguro, sí. Como la mirabas. Como chugue. Y ella sabía que estaba en problemas. Que si yo entrego al baño, se tenía que salir. Chuta, o sea, que tú eras de arma a tomar, ¿no? Claro, yo sí. Mira, mi familia tiene un bate de béisbol y un machete en el carro. Por si acaso. Un accidente, alguna peleita así, un argumento acalorado. Uno lo saca tranquilo. A ver, hablemos. Ah, no quiere hablar, entonces igual. Vale. Oye, escúchame. Pero tú eras de la peliona, pero a picada. Sí. O sea, tú eras la preferida de los profesores. Entonces los profesores nunca te metían en ningún problema. No, pero era buena alumna. Yo lloraba por el 19. Por eso, pero por atrás estabas ahí en... Claro, yo chillaba por el 19. Eras solapadas, solapadas lo que eras. Con los profesores. Puede ser, puede ser. Pero trataba siempre de, tú sabes, de ganármelo. De tener... Yo era... Hubo una época que yo era esa típica que todo el mundo odia. Que el profesor decía, ay, deje tarea. Sí, sí, dejó. Y la mitad del curso así, cónyate. Y yo... No lo hiciste, no lo hiciste. O sea, tú eras de las manes que yo odiaba. ¿Cuál es la tercera, la tercera? Lo siento, no te voy a decir. Sí, más o menos. ¿Por qué eres así? Porque me gusta ser la mejor. ¿Qué te puede ser? O sea, tienes que ayudar a tu prójimo. Sí, los ayudaba después en el supletorio. Esta man es de armato mal. Tú sabes que no se te ve así en las redes, ¿no? No. En la radio se te ve tan divina, la amarilleta, pero es vestido chucky. Es un pasado oscuro que tengo. Pasado. Ya tu presente y futuro. Ya soy más dócil, ya me tranquilizo, ya ayudo al prójimo. Vamos a saber si es verdad. En este momento la voy a someter al Yaleinola. Y vamos a descubrir si es verdad. Móflete, me, móflete, me, yo. Quiero pedirle. Quiero acantes. Digo, que cambies. Tengo casi tu forma de ser. ¡No me caras! ¿Quieres saber en qué voy a invertir este dólar? Para que todo lo puche En comprar flores Para tu entierro ¡Chanté a tu voz! ¡Chanté a tu voz! ¿Lo que sale aquí? ¡Puto ando de negro! De acuerdo, vámonos al entierro ¡Chanté a tu voz! ¡Qué bella que está mi ciudad! Guayaquil es una ciudad de sueños grandes Y juntos trabajaremos para hacerlos realidad ¡Soñemos en grande, Guayaquil! ¡Soñemos en grande, Guayaquil! Yo creo que cuando vas a asumir un cargo político Tiene que gustarte estudiar las leyes Informarte sobre ellas Tener un plan estratégico para ti Tiene que gustarte ese mundo Déjame tomarme un private bar Cóctel de menta En agosto tomes Porque ahorita no puede tomarme un goya ¡Qué bella! Mira, ¿sabes qué pasa? Es que pasa comprando por esos marques Y te lo llevas a la playa Lo destapas y ya está Pero eso sí Te llevas a la basura Por favor ¡Claro que sí! Tiene que ser con esto ¿Ves? Descartable ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo Te fregaste, ñaña ¿Estás preparada? ¿Estás lista? ¿Me vas a decir la verdad? Esto es más o menos como un detector de mentiras Aquí Se está mintiendo Todos sabemos Todo lo que te voy a preguntar Yo sé la respuesta Ok Quiero que lo sepas Yo nunca jamás en la vida He roncado cuando duermo Ya, es un escándalo vivito Sí, sobre todo cuando estoy cansada Uf Camionera, para eso sí Pero tú sabes que ronca Porque te has despertado con tu ronquido No Porque mi hermana me ha levantado con mi ronquido Cállate, te dice Sí, me mueve Mi hijita está roncando Yo nunca jamás dormí en la vida He visto un hombre desnudo ¿Qué fue eso? Inseguridad Porque si hablamos de que sí he visto He visto, claro Cuando era niña Brasilero, brasileiro Nos bañábamos todos en el río desnudos Yo nunca jamás ¿Te has bañado? ¿En el río? ¿Con quién? ¿Te has bañado desnudo en el río? Cuando era niña Con mis hermanos Ah, ya, ya Cuando era niña Yo no era niña dije Ahí por la época Hace unos Unos 300 años Sí, por allá Sí, nomás No, digo Yo nunca jamás en la vida He visto un brasilero Desnudo Esenciales de foto Ella es bien lady Fine Bien misa Yo nunca jamás en la vida Me he hecho pipí de los nervios Sin nada De verdad Sí Pero cuando era niña Cuando era niña Sí En el colegio Si Pobrecita, yo nunca jamás en la vida me he quedado en blanco con una pregunta. ¿En el certamen o en el colegio? En las dos. Ya me he pasado en el certamen, como que me quedo en blanco y luego reacciono y digo, ay, ya sé. Y lo digo. Y en el colegio también, exposición, cualquier cosa. Ya, yo nunca jamás en la vida he comido con la mano. ¿Dónde? En India, aquí, en Ecuador. Aquí, o sea, la madre, aquí en el amor se le fue. No hay, hay que comer. Y la última vez que comí con la mano fue yendo a Quito, en un aerolíndo, no tenían cubiertos. Llevé mi dieta y dije, ah, no voy a pasar hambre, vamos, pa, pa, pa. Con la mano. Con la mano. Pero ya sabes hacer la cucharita. Ya, sí, ya es experiencia. Ya es experiencia. Y ya después solo levanto el plato y dejo. Con la lengüita, esta, sí, esta, magia, es de todo. Yo nunca jamás en la vida he llorado. Haciéndote para ganar una pelea. Te has fingido una landrosa. Sí, la tibia. Y luego yo me enseñé y yo, ah, ok, listo, ya. Llevé, sí. O sea, tú también tienes alma de actriz. Puede ser. Tengo que explorar esos lares. Ya. Están después del reino. Yo nunca más en la vida me he ido de puñete. No. No. Pero te has querido fajar. Con ganas, sí. Te has quedado. Te has encerrado en un baño. Yo creo que el día que lo haga, llegaré a mi casa a que me rompan a palo también. Porque tu mamá. Sí, por necia. Ya, bueno, pero cuéntame esa vez en el colegio que te encerraste en mi curso. Mira, en ese entonces estaba con mi ex, o sea, mi ex. Ex, ex, ex. No, el brasileño, el otro. Ya. Ya, ya, sí, sí. Y entonces a la distancia vi que una chica que lo abrazaba. Entonces yo dije, ah. Creo que cómo la miraste. Y luego. Otra vez, ¿cómo la miraste? Dios mío, y la niña, sorry, no. Oye, y le mandé a decir, no te quiero cerca de él y no quiero que esté cerca de él. Donde yo estoy. Y yo iba al baño y ella salía corriendo al baño. Oye, esperaba hasta que yo me fuera. Sí, porque imagínate que yo era la más alta del colegio. Obvio que yo. La conca. Cocacho contigo. Yo nunca más en la vida he bailado reggaetón a mi pareja. Brasilera. De aquí todo el mundo va a saber que yo soy brasileño. Yo nunca más en la vida he hecho. En el carro. No lo sé. En agosto le volvimos a preguntar. Por favor. Yo nunca más en la vida he dormido casi desnuda. Y se te coge un temblor, mi hijita. Ay, gracias a Dios que no. Gracias a Dios. Eso es lo más rico de dormir. Especialmente en estos calores que uno parece que se derrite. Pero el último. A mi hermana la cogió en toalla y yo vestidita. Gracias a Dios dormí decentemente. Por suerte. Si no, es que es como puerca. Bueno, los vecinos han de verdad diciendo gracias. Imagínate, después puros memes en las redes con mis fotos. Así, unas pijamas. Sí, porque hasta que vuelvo. Ah, eres de la ensería de la secreta, el secreto de Victoria. Así te voy, así duerme me dijeron. Sí, así es. Yo también. Me encanta usar tequini en el secreto de Victoria. Sí. Los cuerpos somos iguales. Pues yo veo y digo, ese quiero y me lo pongo. Tal cual me queda. Te creo. Si tú lo dices, te creo. Sí, créemelo. Porque es verdad. Yo nunca más en la vida he tenido pecuaca. Ah, ya. Sí. Sí. Cuando vivía en Alemania, no sé lo que era el talco y no me alcanzaba el dinero. Y caminaba con esos zapatos para arriba y para abajo. Me los sacaba y los ponía en la ventana. Para que no mataran a mis compañeros. Es que tú estudiaste en Alemania. Yo viví en Alemania un año. Un año. Sí, no me alcanzaba para el talco. Se me había acabado. Está bien. Me gusta la gente. Con los monos de zapatos deportivos. Si llovía, relampagueaba. Con esos estaba. Eso estaba. Muy bien. Yo nunca más en la vida le he sonreído coquetamente a un vigilante para que no me siste. Ya. Por favor. No puedo ir. No sé qué. Discúlpenme. Y el último recurso es el Solamighecor y voy a un evento. Y él me dice, ya la pasa. Así te dice que. A patagotos y ya se te acaba. Se te acaba. Yo nunca jamás en la vida he hablado portugués en lo oscurito. ¿Ah? ¿Qué? No te entendiste. Pero si te habla portugués. He hablado portugués en lo oscurito. ¿Qué? ¿En lo oscurito? ¿Por qué? En lo oscurito esa. ¿Sí? Sí, ¿no? Claro, en la discoteca. Mis amigas hablan portugués. ¿Y de dónde es que tú aprendiste? Ya se acabó. ¿De dónde es que tú aprendiste a hablar? Porque tú hablas como así, como que tienes un acento, como que no es decir. O sea, como que eres ecoturiano, pero la ves como venezolana y media chilena. No se sale. Ah, mis amigas, pero te estoy diciendo que puede ser que me lance a ser actriz. Entonces tengo que tener todos los idiomas, todos los acentos. O sea, pero si la escuchas, habla como de precioso. Dime una cosa. Cuando estás en la casa, acostada patas arriba, y le dices, ¡mami! ¿Cómo hablas? Dime la verdad. Ah, sí. No, mentirosa. Habla en serio. ¿Cómo le dices? Ah, sí le grito. Así no. Pero a ti dice, sí, así. ¡Mami! ¡Esa es! Y yo me dice, ¿qué? Y me quedo callada. Para que la man suba. Para que la man suba. Eres la verdadera deficiosa. Ya, cuando estás cansada de trabajo, pues. Así, pues no. Así, amigo. Esta mami sabe que no se te ve nada como eres. La política. Cero. No. No. Cero. No, no es algo que me incline por el momento. Me lo han propuesto, pero no he querido. Yo creo que cuando vas a asumir un cargo político, tiene que gustarte estudiar las leyes, informarte sobre ellas, tener un plan estratégico para ti. Tiene que gustarte ese mundo. Y a mí no me gusta, entonces no. No. Prefiero no engañar al pueblo y decir, no, mira, me voy a lanzar solo porque tengo la fama o tengo el spotlight, que andar engañando a la gente. ¿Qué bestia? ¿Brituando el monge? ¿Italiana? No, ecuatoriana con apellido italiano. Y con novio brasilero. Has roto el paradigma de que las mises, o sea, mejor dicho, de que la belleza interna es para las feas. Porque tú eres así, divertida. Eres linda por dentro y por fuera. O sea, la verdad, más por fuera que por dentro. No, mentira, mentira. La verdad es que sí. Tienes todo, mira, para brillar donde tú quieras. Ah, gracias. ¿Qué quieres hacer después del Miss Universo? Ah, del Miss Universo, pues Miss Ecuador. Ay, qué estúpida. No, del Miss Ecuador. Mira, yo te hice Miss Universo. Ya. Del Miss Ecuador. Ya aquí mi Amix me tiene una corona ahí donde está mi foto. Qué linda. Sí, la Mickey Moto. Sí, va a ser el divino niño de alguna persona. Ya. Que se rezan, no mentira. Después del Miss Ecuador tengo planeado un viaje. Quiero irme a Asia. Regresar a ese continente que me encanta. Comer bastante, bastante esta comida que me fascina, picante. Y quizás trabajar fuera y volver cada dos meses. Cada dos. Pero tu idea es salir de... A mí me gusta viajar. Ya sea que me quede aquí, siempre voy a escoger un viaje o tres viajes durante el año. ¿Te gusta viajar? Me gusta viajar mucho. Pilar, mi hijo, empiezo a hacer billetes. Usted va a hablar por allá, tú vas a tener que hacer billetes. Porque si no, no me cansa en nada. Y esta mujer es cara. ¿Verdad? ¿Eres cara, no? No, no, no. No, no eres de usar ropa de marca, no. No, no hago... No hago shopping. No, tú eres de viajar. Sí. Con pesumia, patasuelo. Lo que toque. Lo que toque. O sea, prefieres la experiencia. Sí, pues para la foto... A la comodidad. La comodidad es la experiencia y no el lujo. Porque el lujo solo lo vives tú. Qué belleza. No lo vive nadie ni por Instagram ni nada. Es verdad. Oye, ha sido diferente conocerla, la amarilleta esta. Y después dice que soy una en Instagram. No, es diferente porque yo te veía así toda a mí. Yo decía, Dios mío, ¿qué le voy a preguntar a esta chica? Déjame ver. Todas las fotos son programadas y todo. Pero tu vida día a día está más en Twitter. Porque en Twitter también te sigo. Sí. Ahí eres media peleona, también. Creo que, mira, yo a Instagram lo veo como una plataforma de trabajo. Entonces, gracias a Dios he tenido varios trabajos contactados por Instagram. Twitter sí es más como para expresar lo que siento, lo que veo o experiencias de alguna persona que es allegada a mí. Entonces, puede ser que alguien que me les identifique. Que puede ser que no. Que se abra un debate y se hable de un tema. Y otras personas lean diferentes puntos de vista antes de juzgar a una persona. Esa ha sido Virginia del Marge. Con novedor a celular, lo que no quiere decir, pero nosotros lo sabemos. No puedo decir nada al respecto sin comentario. Sin comentario. Gracias, Virginia, de pieza de su público. A ver, sí. Ya saben, el lápiz labial se va. Muchísimas gracias a todos, a ti, a Amix, que estás regla. Gracias. La dieta, por favor, el diseñador. Estoy siguiendo tu dieta también. No me está haciendo efecto a mí, pero qué bueno que está haciendo efecto a ti. A mí sí, a mí sí me está haciendo efecto. ¡No, el labio fuera de la neve! El próximo jueves, este amarillento está en el banquillo. El que se inventa es un amigo que me dice, por favor, podrías decir esto para cortarlo en ese momento. Es para ti, Miguel Cereño, que no entendiste. Así que, no, no, mentira. Me contaron, ¿qué caso es que no ibas a ver al colegio? Como dice una amiga mía que hace mucho tiempo atrás me decía, yo nunca voy a ser canje, niñanito. Con la voz que dijiste, Carolina Jaume. Yo nunca. Perdóname ya, niñanito, abuelito. Yo nunca, más de la vida, no puedo decirte eso. Está bien. Repira. En serio, en serio, está sudando. Quiero pedir. ¿Quieres saber en qué voy a invertir este dólar? Para que todo lo puche. En comprar flores. ¿A qué? Para tu entierro. ¡Chantia, chumón! ¿Qué? ¿Lo que sale en él? Puto ando en negro. ¿De acuerdo? Vámonos al entierro. ¡Chantia, chumón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!